Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado esto. Pues quieras o no, una de las partes muy importantes de los videojuegos o consolas son esos característicos sonidos. Ya sean de muerte. O aquel sonido de inicio de la consola. ¿Qué te parece si hacemos una prueba en la que te pondré un sonido de algún juego, consola o frase de algún personaje y tú intentas adivinarla? Veamos cuántos de estos reconoces o cuántos desconocías y ahora conoces. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y le des like al video. Dicho esto ahora si empecemos. Creo que empezamos bastante fácil, pues si no identificaste el sonido es cuando Sonic pierde sus aros o monedas y hace ese peculiar sonido. Personalmente no me gusta mucho este juego, pero creo que sabrán cuál es. Efectivamente es de League of Legends, justo al empezar una partida. Efectivamente, este sonido es del videojuego Cuphead, justo al empezar un nivel. Si has jugado la mayoría de los GTA, sabrás que este viene del San Andreas, justo en la primer cinemática del juego cuando Sweet le dice a CJ que su mamá ha muerto. Volvemos a un juego de arcade, hablo del Street Fighter, más en especial. Este sonido es bastante simbólico a mi parecer, pues hablamos del poderosísimo PSP. Aquella consola que nos dio grandes títulos como los God of War, GTA y un Metal Gear Solid. Este sonido puede ser muy reconocido por unos y no muy conocido por otros, pero este sonido proviene del Dot Hot. Esta frase es bastante emblemática, pues sale en el Resident Evil 4, y no lo neguemos, es graciosa y se nos ha quedado en nuestra memoria. Ya lo dije, no me gusta mucho League of Legends pero no les puedo mentir, esa forma de decir pentakill, a mi parecer es muy buena y le da un mayor impacto al hacer 5 kills. En efecto, ese sonido proviene del Mario Kart. Mi manera es la manera de los dioses. Soy el rey del Olimpo. Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. Si jugaste el Resident Evil 4, sabrás que ese sonido proviene de Ashley, siempre que está en problemas grita su característico. Este es más reciente, proviene del Capitán Price, en el nuevo Call of Duty Modern Warfare. Creo que este es el que más gracia me hace. Solo véanlo. Este es muy nostálgico, pues quien no recuerda la primer misión donde Big Smoke nos recibe así. Grandes momentos cuando después de darse de madrazos en el Mortal Kombat, el narrador dice... ¿Quién no recuerda ese sonido cuando perdemos en el Mario Bros? Este sonido es muy agradable para el oído, pues da satisfacción escuchar la experiencia. Este sonido es de mis favoritos en cuanto a juegos retro, pues me da nostalgia escuchar ese sonido. No les puedo negar que ese sonido es muy relajante. Si les soy sincero, las frases del GTA San Andreas me encantan. Así es, ese sonido es de victoria, pues significa que tu juego ha funcionado y no se te apareció el mensaje de error. Efectivamente, esta frase es... Es de God of War, justo en la parte en la parte en la que Kratos pide ayuda a Ares, y él le da a cambio su vida para servirle en todo. La victoria fue worth any price, incluso su alma. Ares, destruyme mis enemigos y mi vida es tuya. Bueno, pues de mi parte eso es todo, realmente espero que les haya gustado este video, no olviden de suscribirse a Ares. Piden comentar cuantos sonidos de estos conocían y cuáles no. También les recuerdo que pueden usar mi código de creador en Fornite para apoyarme y seguir haciendo este tipo de videos. Sin más, gracias por ver el video. Adiós.